¿Cómo se ha acercado la obra? Supuestamente indica que es el residente suplente, pero acá hay un punto que los trabajadores, para mí es una decepción porque con zapatillas, un poco más conchor, sin guantes, sin lentes y lamentablemente esto nos están cobrando en una ficha técnica donde está todo presupuestado para sus implementos. Hemos conversado y le exigido que desde mañana yo quiero ver los uniformados, ¿no? O sea, acá no solamente es la obra que están ejecutando, también es su seguridad. Y nosotros somos fiscalizadores y yo no creo que de verdad otra persona no se da cuenta, ¿no? No, no, no he encontrado, no lo he encontrado, por eso he tomado fotos, voy a hacer mi informe, también he mandado a la señorita Alessandra, ¿no? Para que también se ponga a verificar, porque la vez pasada estaban con la maquinaria y estaban pasando tránsito. Tuve que mandar para que cierren esa calle, no para perjudicar, ¿no? De repente a los que pasan por ahí, sino que estaban saliendo los niños de estudiar y la máquina estaba trabajando y podía haber un accidente. Acá tenemos que ser conscientes, una obra se cierra, ¿no? El perímetro donde se está ejecutando, eso se llama seguridad. La obra, la obra de milagro, bueno, me he ido a verificar por el tema de las talas de los árboles, también igualito, hemos visto trabajadores que he conversado con el supervisor, sí he estado el supervisor, he exigido el tema de los carteles de seguridad, el cartel informativo, ¿no? Y también le implemento. Yo le he dicho que mañana también voy a regresar porque ellos tienen que cumplir, ¿no? También me ha acompañado el amigo Fernando, que es de Medio Ambiente, que me ha invitado, que quería ver los planos específicos de la obra, ¿no? Que lamentablemente que de repente el proyectista, ¿no? A ejecutar el proyecto, ¿no? Los planos, ¿no? No se ha dado cuenta de los árboles que estaban, ¿no? Entonces, estas talas han sido porque los árboles están encima de las veredas, están cerca de los sardineles, Entonces, a estar cerca puede ser que perjudiquen con el tiempo y puedan levantar y esta vereda no puedan durar. Claro, o sea, todo lo que corresponde, este, bueno, como estos planos de agua, de alcantillado, de repente no hay un plano específico, el municipio no lo tiene, entonces ellos no saben en dónde están. De repente quizá hubieran encontrado hasta tuberías de cable que de repente son clandestinos, ¿no? Pero han perjudicado y ellos tienen la responsabilidad, también se ha conversado y ellos tienen que solucionarlo. Ya el gerente, ¿no? Este, se está viendo el tema para que vayan a repartir el agua, ¿no? A este sector, señor de los milagros. Ahora, este, regidor, en cuanto a esta tala que se ha dado de árboles, ¿cómo es que se va a hacer en todo caso para mejorar esta situación, no? Porque ya está hecho. Lo que pasa es que en el expediente hay, lo que explica el supervisor, hay una ejecución, ¿no? De talas, o sea, de liberación del espacio. Yo ya he conversado con el gerente, también el supervisor, bueno, hay temas donde cuando se saca un árbol, ¿no? Un ejemplo, en Chiquitoy se sacó un árbol de la escuelita, dieron árboles para poder reemplazar ese árbol que ya ha sido sacado, ¿no? Nosotros hemos conversado con el gerente, con el supervisor, disculpe, ¿no? Para ver en estos días qué posibilidades hay para que también ellos nos apoyen, ¿no? Reemplazar ese árbol que se ha sacado por unos árboles nuevos para poder sembrar en el distrito, ¿no? O serían cartables. Yo propio, bueno, ya también se ha ejecutado. Acá tenemos los planos también, donde va a haber una losita, ¿no? Que también han sacado árboles porque hay unas, hay este, hay una, este, donde va a haber los asientos de donde corresponde al estadio, ¿no? Y acá hay unos árboles que también van a ser respetados porque van a movilizar el tema de la vereda. Ah, ¿se va a respetar? Sí, se van a respetar algunos sitios, pero algunos no por motivo de que los árboles están en plena vereda. Claro, el tema de, de, bueno, en lo que corresponde, la última hora que hemos ido, que es techo propio, han estado uniformados con un casco. Yo tengo la evidencia, yo le voy a pasar. Hemos encontrado hasta la señorita de que controla la temperatura, ¿no? Que hemos conversado el tema de la vacuna, el tema del control, que no se ha visto en otras obras y esperemos que se, que se verifique, ¿no? Que baje también obra a verificar que se cumpla este expediente que ha sido un presupuesto, ¿no? Este, ganado y que se tiene que ejecutar.